En la calle. Y además, yo fui sostén de un hogar durante mucho tiempo. No solo viví en Argentina, mantuve a mi hija sola un montón de tiempo. Bueno, pero cuando aprendiste de política es llenar una lista, tener un apoderado... Me encanta. La rosca, como le dicen los políticos. El armado, me fascina y estoy presente y... Bueno. ¿Sobre la marcha? Estando. ¿Te enseñó a estar en la tele? No, no. Estando. Estando, participando. Cuando me empecé a meter y a militar, ahí solo vas aprendiendo. ¿Pero tuviste mentores, consultores, gente que consultás? No. No. ¿Por qué hiciste ir con tu espacio propio? Porque tengo entendido que te llamaron de algunos partidos importantes. ¿Se puede decir? Todos. ¿Todos te llamaron? Menos el socialismo me llamaron. O sea, cambiemos y el peronismo te llamaron. Por él. Mira, la verdad, yo no me identifico con ninguna de estas estructuras. Y yo sé que este va a ser un camino... A ver, está buenísimo que saqué esta cantidad de votos y yo creo que si seguimos así voy a obtener una banca. Eso te iba a preguntar. Si vos crees que en las PASO, en las generales, vas a conseguir también una cantidad de votos así. Sí, yo creo que los votos están y la idea es sumar. Pero, a ver, para mí la fácil es meterme con una estructura grande, ponerme segunda, tercera, entro y se acabó la historia. La verdad que no va, quizás, porque no soy política, no va con mis principios ni mis ideales. Yo no me podría sentar a defender una estructura en la cual no coincido en la mayor parte de las cosas. Sé que este camino es más largo, es más difícil, yo estoy mucho tiempo sin mis hijos, hago un gran sacrificio, pero vale la pena porque soy yo y porque lo siento y por eso también tuve este resultado. ¿Y tu admisión? Perdón, vos decías recién, porque no soy política, prefiero ir de esta manera. ¿Cómo definirías al político tradicional? Bueno, hay ahora una alternativa donde se juntó un montón de gente que ya estuvo desparramada por todos lados para agarrar un lugar en el Estado. Yo eso no quiero, no soy yo. Prefiero que esto sea más largo y si pierdo, seguirme presentando y seguir armando y militando hasta que se dé. ¿Hasta que se dé qué? ¿Más largo para qué? No, digo hasta, sí, ponele, yo no entré, bueno, hasta que se dé. Ah, pero entrás, ¿después qué viene? ¿Querés ser gobernadora? ¿Querés ser presidenta? Me encantaría. ¿Querés ser presidenta? Gobernadora. ¿Te gustaría ser gobernadora de Santa Fe? Sí. ¿Por qué? Me parece que en Santa Fe hay un montón de cosas que cambiar, que haría, si estoy dispuesta a enfrentarme, yo no le tengo miedo a los narcos, no me provocan nada. Y estoy dispuesta a enfrentarme a un aparato que sé que está en la provincia y que le hizo mucho daño, hace mucho tiempo que le hace daño. Y tengo ganas, mi vida es ahí, yo soy de ahí, mi familia, tengo... ¿Vos estás viviendo allá? Yo voy y vengo. Y estaría dispuesta a consagrarle ya toda tu vida a eso, porque eso es lo que demandaría ese rol, ¿no? Por, si consigo una banca, la idea es ir y venir por un tema de mis hijos que tienen sus colegios, sus cosas acá, yo iría y, como ahora, voy y vengo todo el tiempo, y si se me complica, me instalo allá. Gracias. Gracias.